Hola, soy Antonio Brillante. Hoy estoy un poco triste. Hoy hace cinco años que me casé. Cuando estaba casado nunca me acordaba de mi fecha de aniversario. Y hoy que no estoy junto a ella, voy y me acuerdo. Vaya pena. ¿Queréis que os cuente cómo se acaba el amor? Lleno los depósitos de agua y os cuento. Venga, vamos. Voy a llenar depósitos de agua. Aquí vengo un día a la semana para llenar depósitos de agua. Nuestra autocaravana, la vibrante, es ecológica y autosuficiente. No ha de estar enchufada ni a la luz ni al agua. La luz la tenemos a través de placas solares. Agua, tenemos aguas residuales. Pero, cogemos el agua para llenar depósitos un día a la semana que es. Lo de mi mujer fue un palo. La verdad que no me lo esperaba. A él le di un par de puñetazos. Y a ella cuando la cogí en la cama con este cabrón... Perdona. Cigarrito lo tendrán por ahí, ¿no? No, no fuimos. No pasa nada que estuve por aquí. ¿Quieres hacer con el estanco? No creo que me dé tiempo. En un minuto estamos en el estanco. ¿Un minuto? Sí. ¿Lo aseguro? Seguro. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Como os decía, mi mujer aceleró mi nuevo cambio de vida. Le pegué un par de puñetazos a Rafa y me denunció. Encima de con nudo apaleado. Pero ahora sí más feliz. Lo que necesito hoy es ver a la peluquera para estar divino. Voy a invitarla a tomar algo para celebrar mi no aniversario. Voy a por allá. ¿Vamos? Voy a la peluquera. Voy a la peluquera. Voy a la peluquera. Voy a la peluquera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!